En medio de rumores de la muerte de Larry N, Ninel Conde termina la noche en un hotel con otro hombre. A ocho meses de que su pareja Larry Ramos, de 35 años, desapareciera en pleno proceso judicial en Estados Unidos por el delito de fraude, Ninel Conde, de 50. Parece ya no estar dispuesta a seguir esperándolo y le está abriendo otra vez la puerta al amor. Ahora con un empresario con el que la vimos saliendo de un restaurante para terminar en un hotel de lujo. Platicamos con un amigo de ella y esto nos dijo, ¿Cómo está Ninel? Recién terminó de grabar el programa Tu cara me suena, donde quedó en los últimos lugares, y ahora está haciendo algunos shows en el país y Estados Unidos y preparando material para su OnlyFans. Y en lo sentimental, había decidido mantenerse soltera después de que en septiembre del año pasado, su pareja Larry Ramos escapara de la prisión domiciliaria en la que estaba en Estados Unidos, por acusaciones de fraude. ¿Fue todo un escándalo? Sí, porque además ella se encontraba en el departamento que compartían en el momento que Larry se quitó el grillete, electrónico y huyó. Pero Ninel siempre ha sostenido que ella no lo ayudó a escapar y ni sabía de sus intenciones. Ahora se está rumorando que Larry ya está muerto. Sí, es que un periodista argentino dijo que le había llegado esa información extraoficial, que Larry había sido traicionado por la gente que le ayudó a escapar y que ya estaría sin vida, pero es solo un rumor. Ninel, ¿qué dice de esto? Ya no quiere hablar de él, ya lo enterró, no le importa si está vivo o muerto. ¿A qué te refieres? A que ya está saliendo con un empresario millonario de nombre José Carlos Montiveyer. ¿Qué nos puedes platicar de él? Es director general de una empresa que comercializa productos para la nutrición y su papá es político. El año pasado contendió para ser diputado federal por Irapuato. ¿Cómo lo conoció? Por amigos en común, pues él ha hecho negocios con otros famosos como Angelique Boyer y Mauricio Ochman y ahora con Ninel quiere anunciar y lanzar productos. Hace unos días los captamos saliendo de un restaurante. Sí, supe que estuvieron ahí hasta la medianoche, que se fueron para seguirla juntos. Estuvieron en un hotel de los más lujosos, francés, de moda, con habitaciones con vista a la ciudad. Una noche puede costar hasta 9 mil pesos. ¿Cómo se siente Ninel con él? ¿Feliz? Está encantada. Le fascinan los hombres millonarios que la consientan y él le parece un excelente partido. ¿Por qué no lo ha hecho público? Apenas llevando salidas, se están conociendo. Además, no le gusta hablar de su vida amorosa. Menos después de lo de Larry, concluyó.